Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de costura. Hoy vamos a aprender a hacer patrones bases. Y vamos a empezar por la farda. Pero antes, quiero mandar un besito muy muy fuerte a Juanillo Torres. Que se que ves todos mis videos. Así que, un besito de mi fuerte corazón. Y nada chicos, chicas, vamos a hacer un patroncito y vamos a empezar por la farda. A ver que tal. Bueno, lo primero es ver para quién vamos a hacer la falda. Si la vamos a hacer para nosotros o para alguien. En todo caso, le tomaremos medidas o nos tomaremos medidas. Del contrario, si nos lo tenemos al lado, podemos sacar la talla. Yo he creado esta tabla de medidas. Que os dejaré ahí el enlace para que la descarguéis en PDF. Igualmente, aquí yo he tomado las medidas que necesito. Yo voy a hacer la talla 40 de mi tabla de medidas. Y me lo he apuntado en mi papel, en mi cuaderno de apuntes. Os voy a dejar ahí un modelo para que lo imprimáis con las medidas que necesitáis. Para que lo tengáis mucho más fácil. Si no, pues aquí en un cuaderno de notas, perfectamente podré tomar las medidas. Las medidas más necesarias van a ser el contorno de cadera, que lo vamos a dividir entre cuatro. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hacer un cuarto del contorno. El contorno de cintura, también lo vamos a dividir entre cuatro. La bajada de cadera, la profundidad de pinza, que siempre va a ser tres centímetros, y el largo total. Yo he escogido 47, vosotros escogéis el que queráis. Solamente vamos a hacer un cuarto de lo que es el patrón. ¿Vale? Vamos a necesitar un trozo de papel un poco más grande del tamaño, del largo de nuestra falda. Y desde este filo hacia abajo, que esta va a ser la línea donde va a ir la cintura. Pues desde este filo hacia abajo, el largo de la falda. Que yo le voy a dar 47. Y desde este filo hacia allá, le vamos a dar un contorno, un cuarto contorno de cadera. 24 con 25. Y otra marquita. Lo mismo hacia abajo. 47. Y otra marquita. Y 24 con 25. Ahora lo que vamos a hacer es unir las líneas. Vamos a unir esta. Con esta. Y trazamos una línea. Y estas dos. Y trazamos otra línea. Ahora desde este filo, esta línea que hemos hecho, hacia abajo, vamos a poner la bajada de cadera. La mía tiene 20. Y desde este filo hacia allá, vamos a poner un cuarto contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Que a mí me da 21 con 25. 3 centímetros de pinza, ¿por qué? Porque aquí le vamos a poner la pinza y luego la vamos a cerrar. Entonces, si cerramos la pinza sin haberle dado los 3 centímetros, nos va a faltar tela. Nos va a quedar fecho. Ahora vamos a situar la pinza y lo que haremos será doblar el metro por la mitad. Y una marquita. Bien. Tenemos esta, esta y esta. Bueno. Pues estas dos. La vamos a unir con una regla curva. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es intentar que coincidan las dos líneas. Nos hace falta una curva muy pronunciada. Ahí está. ¿Veis? Y esta la vamos a escuadrar. Y le vamos a dar un largo. Un largo de 13 centímetros. Ahí. Y luego, los 3 centímetros de pinza lo vamos a dividir entre dos. Nos vamos a poner la mitad para acá y la mitad para allá. Queda uno con cinco para allá y otro con cinco para acá. Y uniremos las dos pinzas. Tenemos que tener cuidado porque si no lo unimos bien, nos va a faltar. Ahí está. Una mijitita de nada y aquí nos va a sobrar. Ahí está. Bien. Ahora, en el centro, me gusta bajarle dos centímetros. Solo al delantero. Porque así nos hace arruguita a la hora de coserlo en la parte de la barriga. Y con una semicurva lo unimos con la cintura. Ahí. Y ya solamente nos quedará recortado. Y lo recortamos con una tijera de papel. La de tela no usa la para el papel. ¿Vale? La de tela para la tela, la de papel puede estar a la de papel. Bien. A ver. Y ojo con lo que vamos a hacer aquí. Mira. Vamos a cerrar la pinta. ¿Vale? Con la mitad. Así. La doblamos y la cerramos. Y mirad. ¿Veis? Ya no coinciden las dos líneas. Y esto a la hora de coserlo va a ser un fastidio. Nos va a faltar aquí un cachito de tela. Y vamos a tener, no, que comer para adentro. Y entonces nos vamos a tener el largo deseado. Así que cuando terminamos de recortar, doblamos la pinza y rectificamos por la de arriba. ¿Vale? Así. ¿Veis? Que aquí estará bien la pinza cerrada. Y con la pinza abierta, vamos a tener, ¿veis? Esta formita. Que este poquito de tela es lo que nos va a faltar si no hacemos esto. ¿Vale? Pero a la hora de cerrar nuestra pinza, nos quedará bien la tela. Pues este es mi patrón delantero, ¿vale? Y como todo patrón, necesito una información para que después sepamos qué es o qué talla es o de quién es. ¿Vale? Entonces, vamos a poner delantero, la talla o el nombre de la persona a la que se lo hacemos. Yo estoy haciendo la talla 40, M, y ahora cogemos una regla y al filito de esta, hacemos una paralela. Que es el sentido del hilo. Y en el filito este, que es nuestro centro delantero, porque aquí tenemos la cadera, aquí vamos a poner desdoblado. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a poner la tela doble y luego cuando cortemos y abramos, nos va a quedar la pieza completa sin costura en el centro. ¿Bien? Pues venga, vamos a hacer la parte de atrás. A ver, aquí la misma operación. Escuadramos, que esté bien escuadrado. Y a mí a la parte de atrás me gusta darle medio centímetro más. O sea, que yo le doy un cuarto contorno de cadera. Que me da, dividido entre cuatro, me da 25 con 20, 24 con 25. Y sumándole 0 con 5 me da 24 con 75. El medio centímetro es opcional. O sea, si queréis dárselo, se lo podéis dar. A mí me gusta dárselo para que no esté la costura tan hacia atrás. Que quede más hacia adelante. Y ahora también lo mismo, le damos el largo. Yo le doy 47, pues 47 de nuevo. Y aquí, pues lo mismo, 47. Y 24 con 75. Aquí. Y unimos todas. Y ahora aquí, igualmente, le vamos a dar la bajada de cadera. 20 centímetros. Y aquí. Le vamos a dar un cuarto contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Que son 20,75. Y igual, doblamos por la mitad. Da igual, por un lado o para otro. Mientras que dobles la mitad. ¿Vale? Y ahí, otra malquita. Lo que hacemos con la pinza es igual que en el delantero. Vamos a escuadrar. 13 centímetros. Ahí. Y le vamos a dar su 1,5 para cada lado. Ahí. Y ahí. Y lo situamos bien para unirlo. Ahí. Y ahora, cogemos nuestra regla curva. Y ponemos que esté igual. Que pase por ambar leve. Ahí está. Y... Ya está el patrón. Y ahora solo le hay que dar recortarlo. La diferencia con el delantero es el medio centímetro que le doy de más en este lado. Y que en la espalda no le bajo los 2 centímetros. Solo lo hago en la parte de delante. Que eso es para que a la hora de ponernos a la espalda no nos quede en la barriguita arrugas. Que después quedan las arrugas en el febúcho. Perdonadme si no se ve muy bien el vídeo. Pero es que lo estoy haciendo sola. Y la verdad es que es crítico. Y como lo hemos hecho con el delantero, a la espalda también lleva información. Y la información es esta. Espalda. Talla 40 M por 2. Por 2. Porque vamos a necesitar 2 piezas de esta. ¿Vale? Aquí sí le vamos a poner una costura. Porque así podemos entallar más las formitas de la parte del culete y esto. Y lo mismo. Vamos a poner una línea. Será el sentido del hilo. ¿Vale? Y ya si queréis dar más información como centro, costado, en fin. Ya podéis hacer lo que queráis. Estos son mis patrones hechos limpios. Este margen del que veis aquí. Es el dobladillo o el ruedo, como queréis llamarlo. ¿Vale? Ya solamente habría que darle costura en los costados. Y el trasero habría que darle costura en el centro. Ya la costura que ustedes veáis. Dependiendo de si tenéis mucha maña o poca. A mí me gusta que sobre y que nos falte. O sea que me gusta darle un centímetro como mínimo. Si no, pues uno en medio. ¿Vale? Y en la parte de arriba también. Así que bueno. Estos son mis dos patrones. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿A que sí? Pues en el próximo tutorial vamos a aprender a hacer la cinturilla. Dos tipos de cinturilla. Y luego a montarla. Yo escogeré una. Vosotros escogéis la que queréis. Si tenéis alguna duda o tenéis algún problema. Me mandáis un mensajito que yo contesto. Y creo. Y digo creo. Porque como soy nueva en esto. No sé yo si lo he puesto bien. Abajo voy a poner un enlace. Para que le echéis un ojito a las cositas que hay. Que como el papel continuo. Las reglas curvas. Las piecitas para la tela. Que hay algunas telas. Que al ponerle los alfileres. Pues son muy delicadas. Y se estropean. Y hay unas pinzas. Y varias cosillas más. Así que. Por mirar. Tampoco va a pasar nada. Y si os gusta. Pues lo compráis. Poquito a poco. Y vais obteniendo. Pues material de patronaje. Material de costura. Y nada. Pues hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Ponerme un like. Si os gusta. Y. Pues un besito muy fuerte. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.